Hola, aquí estoy yo en mi confinamiento en casa, aprovechando los ratitos de descanso de teletrabajo para sacarle polvo a la elíptica que tenía en casa. Ya veis que además suena con forma que no está bien engrasada, porque una de las cosas que más me cuesta a mí es realizar ejercicio físico y estoy aprovechando este tiempo de confinamiento para aprovechar y conseguir que cuando terminemos todo esto y todo esto pase, poder tener un hábito de vida, una rutina de hábito de vida con respecto al ejercicio físico alcanzada, que creo que para mí va a ser muy importante. Por eso, por mí y por todas, yo me quedo en casa.